lo hacemos para hablar de un hecho armado nuevamente la delincuencia vuelve a ser noticia, la violencia acecha a nuestro país pese a que las cifras que han presentado las autoridades pues hay una reducción en el tema de homicidios y de ataques violentos pero déjenme contarles que en horas de la mañana de este martes el piloto de un camión de recolector de basura fue atacado a balazos sobre la 22 avenida y 41 calle de la zona 5, colonia Arribillac a este lugar se hicieron presentes los socorristas para atender la emergencia es increíble que desde tempranas horas cuando sale la gente a trabajar ya algunos sicarios están esperando a sus víctimas para atacarlos tal el caso de este recolector de basura en la colonia Arribillaga, zona 5 en donde desde tempranas horas se daba a conocer la noticia, cuando la gente está preocupada por llevar el sustento a casa por ganarse el pan diario para alimentar a su familia es cuando suceden estas cosas lamentablemente agente trabajadora Alejandra es lo que pasó esta mañana la víctima fue identificada como Julio Alexander Jacinto de 38 años quien fue trasladado en estado delicado a la emergencia del hospital San Juan de Dios y posteriormente falleció en el quirófano por la gravedad de las células Jacinto iba acompañado de su hijo de 16 años quien afortunadamente ha salido ileso de este ataque armado este ataque probablemente pueda corresponder al cobro de la extorsión este es un extremo que serán las autoridades las responsables de confirmar y determinar si se trata nuevamente de este flagelo que afecta a miles de guatemaltecos en nuestro país recordemos que los recolectores de basura han sido atacados de meses atrás meses para acá y en su mayoría ha sido por el tema de la extorsión es una situación que lamentamos completamente una vida más se ha perdido este día una familia enlutada en Guatemala esperamos que las autoridades logren la captura de los responsables de este lamentable incidente tenemos en la línea del teléfono a María Fernanda Galán analista en seguridad de ASIES licenciada Fernanda Galán buenas tardes bienvenida a todo noticias gracias por estar con nosotros como ve usted cual es su lectura de estos crímenes que suceden constantemente en el país y principalmente afectan a determinados sectores como pilotos de transporte público pilotos y ayudantes del gremio de los recolectores de basura tenderos y taxistas que son los más afectados buenas tardes bienvenida que tal buenas tardes a todos en el estudio y a todos en casa definitivamente esta es una situación que nuevamente enluta no solo a esta familia guatemalteca sino también a la sociedad guatemalteca al ver que los índices de violencia continúan y definitivamente es necesario plantear cuáles son las acciones que deben de tomarse para disminuir estos índices estas son acciones que se toman por parte de los grupos delictivos para generar miedo que el hecho de ellos lucrar con el cobro de la extorsión no sería para ellos no tendría el éxito que tienen si no lograran generar este miedo y esta psicosis a través de las amenazas y finalmente de los asesinatos que cometen por cobrar esta extorsión hay que recordar definitivamente que primero debe apostarse a prevención en el tema de evitar que los jóvenes ingresen a las pandillas para que luego estas puedan a través de estos mismos jóvenes atemorizar a la población entonces debe de ser un enfoque no solo reactivo ante estas situaciones tan trágicas como la que vemos hoy sino un enfoque preventivo el que tome el Estado de Guatemala desde el Ministerio de Gobernación y otros ministerios que podrían estar involucrados para darle una solución previa a estos conflictos antes de que llegue el momento de que se suscite un asesinato como el que vimos hoy día María Fernanda licenciada le saluda Alejandra recién han presentado estudios en donde se ve una baja en relación a los homicidios registrados en nuestro país ¿a qué puede corresponder? el día de ayer tuvimos más de tres ataques armados en diferentes puntos y nuevamente este día una persona vuelve a ser atacada ¿a qué puede corresponder este cambio de comportamiento que se ha dado en estos últimos días? bueno en realidad sí hay una tendencia a la baja en los homicidios desde hace 10 años y esto es una tendencia continuada hay varias teorías una de ellas es que en años anteriores existían escuadrones de la muerte que realizaban algún tipo de limpieza social no necesariamente organizados desde el ámbito gubernamental sino podría haber sido organización incluso de las comunidades pero que existían muchas muertes no necesariamente por hechos violentos sino que se daban tras bambalinas se daban sin que se conociera en la vía pública como estos los asesinatos que cometen comúnmente los bandilleros para generar terror sino eran atrás del telón entonces por eso no se conocía que existía este tipo de violencia que definitivamente era mayor en cuanto a homicidios a cuerpos cadáveres sin embargo hay otros elementos que analizar como hoy en día probablemente ya no hay el índice de homicidios que existía en ese entonces sin embargo hay que compararlo con el índice de desaparecidos hay muchas personas que no aparecen no está el cuerpo sin embargo llevan años de no estar con sus familiares o dentro de sus hogares entonces se asume que podrían estar muertos y esta edad podría que cotejarlo para ver realmente si hay o no una disminución en la pérdida de las vidas también otro elemento que debería de analizarse más bien hace que la percepción de inseguridad haya aumentado aunque el número de homicidios haya bajado es redes sociales es mucho más fácil enterarse hoy que hace 10 años de este tipo de hechos de forma más rápida si